hola buenas en este vídeo voy a hacer primero una análisis vale de los personajes del nuevo banner de diga y rpg y del personaje del nuevo evento que dan gratis y luego le echaré unos cuantos vale porque me interesa uno de los dos personajes de aquí bueno se me salen las dos bien vale pero me interesa uno en concreto entonces empezamos vale tenemos primero a marine que sería el personaje gratuito del del evento vale que es un personaje de espada humanoide sus habilidades tiene 15% más de daño a la parte que use al personaje de la parte que use espadas o bastones así que esa ya es una buena skill de inicio vale para tener de líder luego tiene daño que inflige con atributos o sea con daño elemental más 50% al inicio de tu turno ataque intelecto más 9% hasta tres turnos se lo puedes acumular tres veces y luego en n7 menos 50 por ciento del daño que recibes con los ataques de atributo las skills que tiene tiene una oe barato que reduce el intelecto al enemigo luego tiene una oe algo más caro pero aparte se pone un buffo de ataque y resistencia más 30% que dura un turno pero no lo puedes repetir esta estabilidad vale y luego tiene un single target que reduce la espita al enemigo y tiene ese o ese plus de daño vale así que están bastante correctas vale la vida para su personaje gratis y luego de hechizos mágicos tiene armor break y las de fuga o sea armor break ya sabes que armor break y metal va a lejear son las mejores skills así que está muy bien vale el personaje de los personajes gratuitos de los mejores que han sacado vale no no lo desperdicéis conseguirla vale lo pasaremos a beach floney que sea un personaje de puños humanoide vale tiene ataque a la party más 15% todo daño no elemental que haces más 60% al inicio del turno la parte cura la parte un 8% de su vida máxima o sea es un gil en sí entre comillas y luego aparte con n7 al final de tu turno ataque defensa más 20% al aliado que va después de ella vale todo tienen bastantes personajes pero eso es un extra vale luego aquí las skills tiene un bufo a la parte de resistencia de 25 a 40 que llega luego tiene un single target que de ese plus vale no necesitamos en nada para tener ese plus este que reduce la defensa 12% y luego tiene un ataque en aoe y un bufo a la parte de 30% de defensa las esquinas son muy para ya vale y luego pues en la los hechizos mágicos tendríamos las curas o sea eso es un gil y luego tenemos para vejear y media para vejear así que sería un vas un gil bastante bueno para equipos de puños vale porque obviamente si tenemos personajes con puños que dan ahí bufos a todos los personajes con puños pues entra bien está como gil en ese grupo vale no estaría nada mal y luego tendríamos beach girl la hall vale que sea un humanoide de lanza que ésta sería el premio gordo beach flores sería tierra vale beach girl la hall sus habilidades party speed weapon equipada por personajes más 18% o sea es muy alto vale más 18% más 1 al principio de tu turno en más 10 dsp a todos los personajes con lanza ya sabéis que es importante tenerlo vale bastante importante luego con más 5 al inicio de la batalla los parámetros otros de que tú que no sean tu hp más 22% y dura tres turnos a tres turnos que está busteada vale y con n7 cuando el personaje creo que creo que básicamente cuando toda la partir de lanzas el daño hecho por la parte más 18% esto tampoco mal escrito aquí vale pero eso sería lo que hace vale luego skills skills que tiene tiene un single target y un buffo de la speed de más 5% un single target barato luego tiene una oe algo más caro que reduce el gauge del enemigo en 150 y luego tiene un single target tocho que aparte por un buffo aparte de 30% de ataque que reduce el gauge del enemigo en 150 y luego tiene un single target tocho que aparte pone un buffo aparte de 30% de ataque no importa tanto lo podemos tener bastantes veces que encima un buffo vale luego hechizos mágicos tenerlos de viento y los de mega brave head así que es un muy buen personaje vale estaría en la s un personaje no es un doble s como algunos overlords y demás pero estaría en la s es un muy buen sería una muy buena edición para equipos de lanzas vale prácticamente obligatoria si vuestro main group es de lanzas es muy buena para equipos de lanzas vale y entonces bueno y aparte aparte skin que es a lo que voy yo y por eso quiero sacarla de personaje vale entonces se vienen los summons ahora vamos a ver si me estapo o tenemos algo de suerte a ver qué tal nos va pero eso mi objetivo es eh... get the hall vale si sale la flone pues oye bien vamos a ver un momento los rates a ver quién más sale aquí no sale los normales no hay nadie nuevo no hay nadie nuevo vale pues vamos para allá a ver qué tal va esto vale primer summon un pote de cuatro estrellas no será verdad no no será ya me van a ya se van a buscar conmigo si me sale la primera bueno ha salido la otra pero oye ya es que la primera es alguno de los dos ya es importante no es la que quiero yo vale pero está bien ahora la cosa es con cuántos dupes voy a acabar de la flone antes de sacar una lajal vale está ahí la apuesta yo digo que varias flones salen antes de una lajal este pinta un poco meh eran cuatro si no es que hay uno más no vale este estaba vacío había uno que brillaba ahí más de la cuenta la luna roja así que vamos a verlo este no tiene pinta no 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 nada pero primero una cosa antes de seguir eh tiene tiene pity verdad este vale dale digo tiene pity no digo no me no fastidies si te ha quedado a los 200 a unas malas tranquilos que llego a los 200 si te falta digo a ver si me va a estar aquí estampando por nada vale yo si tienen pity hasta el pity que llego si quiera un personaje aquí no se tira a medias no pinta muy bien este ves no pinta muy bien si no lo veo que pinte bien los que veo pues si no lo veo se acaban súper largos de sumo vale uno vale voy a mirar a ver si hay un segundo una segunda baldosa dorada si no fuera eh pero raudo y veloz o sea este es el peor sumo de los que te pueden salir no ha empezado la cosa muy bien pero luego ya nadie tutía eh había uno ahí que brillaba más pero lo voy a esquivar no no ha pintado este tampoco como tiene una luna roja se puede transformar alguno no no se va a transformar ninguno no no me diría que se transformase ninguno bueno este con uno solo nada tengo que vigilar las tiradas también eh vale aquí hay un 4 estrellas a ver si el juego es majo vale no me hace llegar al pity un lajal bueno no es el lajal que quería no es el lajal que quería quería otro lajal otra lajal pero bueno había una que habría mal de la cuenta ahí pero no le había así que es que yo me tengo que dar con 9000 gemas más o menos mira que hay otro vale aquí hay dos dos oportunidades salen los prins ahí no salen dos siempre salen los prins están ahí juntitos abajo del todo igual hay uno más extra de regalo vale pero no creo yo creo que sale antes otra flore que que lajal lajal a ver veis y no una no dos flores no sé voy a tener que llegar al pity y voy a acabar con 20 flores os lo digo os lo digo que voy a acabar con 20 flores madre mía las flores este huele fatal bueno me estoy aserrando más salida aquí en medio pero bueno no no merece mucho la pena de dupe ya lo tenía de todas formas vale aquí hay cinco no lia muy bien voy a mirar porque creo que me tienen que quedar ¿cuántos llevo? que no me pase largo me quedan siete sumons tres 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 nada uno brilla pero no cuatro no hasta el biddy las malditas flores me han me han jodido digo eh a ver cuántos quedan creo que me quedan dos o tres 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 sumons uno que brilla mucho pero no si nada dos más como se haga la última me va a joder más que otra cosa pero bueno ya tiraría uno más y cogería un dupe o con 1500 gemas un un NE está bien otra flone pero tío flone déjame tranquilo déjame tranquilo flone vale último última tirada que pinta que va a estar vacía pero vacía 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 hostia vale pues no estaba vacía pues mira ya tiene que llegar al piti y en el en la tirada que llego al piti me sale es que el juego tiene tiene mala hostia el juego tiene mala hostia el juego pero voy a coger un dupe rápidamente vale me ahorro un un NE vale pues eso sería todo por este vídeo al final ha salido bien entre comillas he sacado cuatro flones y dos la hal pero joder ha sido un poco caro vale cuanto a gemas geren y ahorradas bueno eso sería todo por este vídeo si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle like al vídeo suscribiros al canal si queréis ver más vídeos de DKRPG o de otro juego gacha que jugamos en el canal y abajo en la descripción tendréis el resto de mis redes sociales mi Twitch mi Twitter y mi Discord así que hasta aquí este vídeo nos vemos en el próximo vídeo chao